¿Qué pasó, mi gente? ¿Cómo estáis, brothers? ¿Qué tal? Bienvenidísimos de nuevo a otro pedazo de directo el cual nos vamos a gastar los dólares y nos vamos a gastar, como no, en un precioso casino nuevo que han puesto en Arc... Iba a decir Arcadia, pero no, en Poplay, hermano. Vale, queremos cambiar de casa, ¿vale? Antes de ir al casino y gastarnos todo el dinero, queremos cambiar de casa, ¿vale? Esta vale lo mismo que la mía, 120, ¿no? Y puede contener un estorad. Yo creo que sale más a cuenta comprarse esta que al final es una casa pequeñita, te cuesta 120 porque la otra, tío, 900.000 y me parece una maldita sablada. Entonces yo creo que es más económico pillar esta casa, traer todos los materiales que tenemos de la otra casa aquí y yo luego, más adelante, X o Y. Vale, chavales, vamos a hacer el traslado de las armas, ¿vale? ¿Qué os parece? ¿Lleváis armas y eso? Sí, una pistola. Vale, vamos a hacer el traslado de armas, ¿vale? De toda una casa hacia esta casa, ¿vale? Y tenemos que comprar también un armario. Importante, vamos a llevar en este coche todas las armas y todas las cosas y trasladamos la casa, ¿ok? Míralo, míralo, es que para reventarte, ¿quién está conduciendo? Yo. ¿Qué mal conduces, Copérnico, cabrón? Aunque vaya el mal rápido, tío. ¿Cómo es que qué mal conduzco? Copérnico, te voy a decir una frase que la decían siempre los anuncios de Michelin. La potencia sin control no sirve de nada. Michelin. De Michelin. Arda, Neisus. Buen Arda. ¿Te has estrellado? Sí, porque justo me acaban de suscribir, me he girado para leer una cosa y me estrella. Te voy a decir una frase que... Me muteo desde el disco en un momento, ¿eh? Me muteo desde el disco en un momento. Saludito a Jut. Muchas gracias por la seguidita. Si conduce él y se estrella es porque ha sido un fallo. La potencia sin manos no tiene ningún control. Pero que me he chocado a Aposta. Ah, ¿fue Aposta? Ah, bueno, fue Aposta, coño. Dándonos hoy le ha dicho choque ese jefe. ¿A dónde nos mudamos hoy? ¡Uy! Que se cree que estamos haciendo una barricada ahí, tío. Míralo. Tienes miedo a pasar, tienen miedo a pasar, bro. ¿Pero qué se creen? ¿Que estamos haciendo una barricada ahí, tío? Los tíos son eso. Igual es, igual es que sí. Qué tontos, bro. Mira, Zeus, si no quieres acabar en una caja de pino, mejor cállate. ¿En una caja de pino? Sí. Voy a acabar en una cuna, porque otra cosa... ¿En una cuna, dices? Todavía duermes en la cuna, ¿eh? Claro. ¿No? No, a ver, yo ya... Y le da el pecho a tu madre. Yo ya cumplí. Yo ya cumplí 25 y yo ya no, tío. Ah, vale, vale. Claro, y a Churches solo le da la teta ahora. ¿Pero quién? O sea, tú mejor que nadie lo sabrás, ¿no? ¿Quién me da la teta? Tú mejor que nadie lo tienes que saber, ¿no, Churches? ¿Quién te da la teta? Si no, malvamos. No sé perfectamente. Vale, vale, vale. ¿Quién decía mi abuela? El que no llorra no mama. Yo nunca entendí esa frase. ¿Tú mamás? No. Yo no lloro nunca. Porque no me has mamado nunca, Zeus. Ahora está como el intervalo más lejos de entre haber mamado y volver a mamar, ¿sabes? O sea, es como... Bueno, vamos a dejar este temita. Uy, la pasma. Chavales, ¿alguien me va a recoger o qué? ¡Máquina! ¡Que seáis unos máquinas guapos! Aquí juega a Roblox que le dieron de comer a Zeus a ver si salgo al... ¿Qué haces? ¿Por qué se...? Yo he comprado un poquito de ropa, ¿no? ¿Has escuchado a un tío que me han puesto las sirenas? Sí, sí. No sé por qué se lo digo por el juego, si me están escuchando por aquí, por el directo. ¡Abre! Vale, chavales. Os voy a abrir los armarios. Meterlo todo en la Hammer, ¿vale? Y esta casa la voy a meter. Ahí, en la Hammer, en la Raptor, ¿vale? ¿Tú te imaginas que la poli esté esperándonos ahora a que salgamos de la casa para detenernos y registrarnos los coches? Bro, pues van tres patrullas para allá. ¿Van tres patrullas para casa? No, cuatro. No, seis. ¿Qué dices? ¿A la casa por qué? Lo sé, ni menos tú. Yo cierro la casa y aquí no me la abren, eh, la casa esta, bro. Sí, pero el coche. Que le den por saco, bro. Ahí están, eh. Cierra, cierra, cierra. La chiza ha fallado. No hay nada que ver aquí. No me jodas, que tenemos todo el botín encima nuestro ahora. Nos liamos a tiros aquí, eh. A la verga, Ruperto, tú. No. A la verga, Ruperto, tío. No, has explotado. ¿Cómo le gusta a Ruperto comer culo, eh, tío? No, Ken Flow, te mato. Es que le encanta, eh. Uy, va a explotar, va a explotar. Salte que va a explotar eso, eh, Rupert. Hostia, me ha dado, 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 me ha dado. ¿Quién está vivo? No, estoy muerto. Pero ¿qué va a estar vivo en Ken si se ha caído del coche? Se ha pegado con la cabeza, tío. Sí, pero ¿qué estáis liando, tío? Bro, ¿quién estaba conduciendo? Yo, igual yo, pero… Ken Flow, Ken Flow, en serio, bro. Eh, no sé por qué te pegas tanto a los demás coches, tío. Es que vas pegadito. Tú, tenemos 12 cuatros, eh. La podemos liar los diamantes, eh. ¿Y el armario lo puedes quitar o no? Zeus, ¿no te montas en el piloto? Me pones nervioso que te montas en el piloto. ¿Eh, el armario? No, no lo podemos quitar. Tranquilizas, eh. ¿Cómo? ¿Qué me ha dicho Zeus? Qué bobo estás hoy, eh. Oye, Zeus, está rebelde, Zeus, eh. Está rebelde, eh. Está rebelde, oye, Zeus. Está apubertando, tío, está apubertando. Está apubertando mazo, eh, tío. Le voy a ganar un tiro el niño mierda este. No, es para mazo, chavales. Vamos a ver si me ganas, cope. Venga. ¿Listo? No, tenemos ni idea. Cuando me digas. 3, 2, 1, let's go. Joder, es impresionante, pero ¿cómo corre tanto? Míralo, míralo, el otro tonto. Míralo, míralo. ¡Que te vas a matar, hippie! Yo no me voy a matar si soy un pro cuando siento. ¿Pero qué pro si a poco más me tocas, tío? ¿Sabes que en este juego si nos tocamos nos vamos a la mierda? Literal. Míralo, es que míralo como gira, tío, el inútil. Venga, va, que voy a poner el armarito. Bueno, chavales, let's go, hermanos. Hostia. Me acabo de robar mi primer coche. ¿Ha robado el coche? Vente, Awi, que vamos a reventar a la gente. ¿Más tú haces? ¿Cómo? Lucas, me ha enviado un mensaje. Ven a donde tú ya sabes, tengo una misión para ti. Hostia. Voy a ir al casino a gastarme el dinero, hostia. Que no hay casino. ¿Cómo que no? Si me han dicho que sí. Si hubiera casino, ya me hubiera gastado medio millón de euros. Pero el otro día no la liaron, los de aquí. Ya, vale, laxos. Que robó un diamante. ¿Veis? ¿Veis, chicos? Aquel día me enfadó un montón, pero, ¿ves? Los enfrentamientos me hacen más fuerte. Ahora nos reímos de ese momento. Me cabreo un montón, pero ahora me río de ese momento. Mejor que no venga laxos que roba diamantes. ¿Ves? Por eso la has matado, ¿no? Y todos sonrisas, ¿veis? Y todos sonrisas. Segúchame, se va a morir la Adui a ayudarla. Buenas tardes, caballeros. Buenas, caballeros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tardes buenas. Me esperaba con ansia después de nuestro Enrique Rafe. Namaste. Namaste, Oricotomoa. Namaste. Namaste, Oricotomoa y Matsu. Namaste. 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 Adelante, dígame. Popov. Perfecto. Señor Callahan. Namaste. No sé si lo sabes, es consciente de esto. Actualmente el aeropuerto está cerrado por la llegada de un alto cargo del gobierno de este país. Disculpe, ¿qué es un aeropuerto? Un sitio de riqueza en aviones. Ah, aeropuerto. Vale, vale, vale. Eh, después de lo que pasó el otro día, yo creo que es el momento para que, bueno, veáis si podemos confiar en vosotros o os podemos matar ya. ¿Le parece bien? Bueno, yo creo que le pueden confiar, eh, la verdad. No creo que haga falta usar la fuerza para nada, la verdad. O sea, ustedes van mucho más equipados que yo y hago el trabajo sucio por ustedes. O sea, las cosas como son. Perfecto. Bueno, pues tengo una misión para usted y su gente. ¿Pero cuándo voy a poder ser alcalde? Es la pregunta. ¿Tantas ganas tiene de ser alcalde? Pues sí, la verdad que tengo ganas porque se lo prometí a mi cabeza, a mi mente y todavía no soy alcalde, la verdad. Quiero ser alcalde en vía de esto, no sé. Déjame dos días de alcalde o tres, no sé. Déjame un poquito de chance. Nómbreme vicepresidente adjunto o algo, no sé. Y ahora el churche es el tesorero nacional. Tesorero, mueve el dinero. Si esta misión sale como yo creo que va a salir, yo dimitiré y pondré una carta en la que tanto ustedes dos tomarán el cargo de alcalde. ¿Pero lo tomaremos como en copa o en plato, como? En plato, plato. Lo tomarán en persona. Yo prefiero plato. Vamos a decirlo así. Dejemos el vacile. ¿Vale? Que soy ruso, pero no es tonto. Entonces, tenéis que volar por los aires al... Claro, porque solo te sale en ruso, ¿no? Al asunto. Solo te sale en ruso. Claro. ¿Cómo es en ruso? Al asunto. A ver. Al asunto, le estoy diciendo. Ah, no lo sabes. Vale, vale. Vale, vale. De verdad, yo no estoy aquí para que me vacilen. Si me van a vacilar, decírmelo que me meto un tiro a los tres en la cabeza y... ¡No, joder! Pero... A ver... Ya sabes que siempre... Señor Callahan, estoy harto de que me trate como un niño. Hágame caso o morirá. A ver... A ver, juzo... Y usted también. Baja, baja el tonito, que no estoy sordo, eh. A partir de ahora me van a escuchar ambos y se van a quedar callados. Vale, ya. Tienen ustedes que acabar con esas personas. Les voy a dar... ¿Pero con quién? Si no hemos empezado todavía. ¿Con quién tenemos que acabar? Con el miembro del gobierno. Les voy a dar todos los detalles. Por eso quiero que me sigan. ¿De qué se ríen? Exacto, sí, no, discúlme. ¿Y cómo le tenemos que hacer volar por los aires? Eso es lo que les voy a explicar. Uy, a ver. Según tengo entendido, porque yo supuestamente debería ir a recibirlo, va a venir en un helicóptero militar y vuestra misión será derribarlo. ¿Derribar el helicóptero? Sí. ¿Qué dices? ¿Derribar el helicóptero? ¡Uh! ¿Qué dices? Para eso os voy a dotar de un lanzamisiles y dos misiles. ¡Oh! ¡Me lo pido! En el caso... Silencio. En el caso de que falléis uno, tenéis otro. Ya, claro. Pero no hay más oportunidades y tenéis que acabar con él. ¿Y si no qué pasa? Que cerrará vuestro final y solo llegará a la alcalde a tu querido sombrero. ¿A dónde? ¿Llegará a mi sombrero? A cerrar alcalde, pero usted no. Usted lo máximo que llegará será una casa de pino de dos por dos. ¿Una casa de pino? Ah, bueno, está bien. Una casa de pino ahí en el monte está guay. La casa de pino huele bien. ¡Deje de vacilarme, señor Callahan! ¡Oye, tú! Disculpe, disculpe, disculpe. A ver. Pop off. Disculpe, señor. Dentro de todo, les voy a dar todo el equipamiento. Vale. Dentro de este costel, cual se podrán llevar, va el misil, los misiles con el lanzamisiles. Y nosotros, en el caso de que veamos desde Sarriot, actuaremos y os salvaremos el culo porque no os voy a mentir. Si no hay 100 policías, no hay ninguno. ¡Vaya! Justo el día de hoy, el día de policía. Vale. Entonces, ¿nos tenemos que colocar en alguna posición o algo o qué? Yo les recomiendo que al fondo del aeropuerto, porque vendrá de frente y podréis... Pero es un helicóptero, no es un avión. O sea, se supone que puede aparcar desde arriba abajo. No hace falta que aparque así como recto, ¿sabes? Los helicópteros militares pro protocolo siguen la pista. No sé si usted ha visto despegar al helicóptero de la policía. Se elevan dos metros, siguen la pista y van despegando conforme recorren la pista. Así funciona el ejército. Vale. Pues si usted me lo dice, yo me lo creo. Vale. Vale, pues vamos a ver el material que hay aquí. A ver. ¿Sabéis qué vamos a hacer, no? ¿Sabéis qué va a pasar, no? ¿Qué vamos a hacer? Que vamos a usar un misil en el helicóptero, lo mataremos y luego el otro misil para la policía. Una pregunta. ¿Pero esto es guiado o no es guiado? Hombre, claro. ¿Es guiado? A ver, yo es la primera vez que utilizo algo de esto, yo no sé cómo va esto. Mira, es muy fácil. Coge, le mantiene apuntado, le sonará unos pitidos y cuando suene un pitido continuo, dispara. Vale, eso es que está fijado el objetivo, ¿no? A ver, le voy a probar con el helicóptero, a ver. No, se le ocurra. Era broma, Popov. ¿Cómo iba a hacer eso, hombre? ¿Cómo voy a hacer eso, Popov? Es que era broma, hombre. Es que nada profesionalidad. Tiene dos misiles, aprobéselo. Vale, muchas gracias. Pues vamos a probarlo, venga. Hostia, ahora es misilaco tú, tío. Hostia, no sé si voy a saber disparar esta mierda, ¿eh? Esto que es como en el Call of Duty, ¿no? Le compro un armario al tonto que me hable. Al tonto que me hable, dice. Pero no le hablo, tío. Si me llama tonto. Hasta luego, chicos. ¿Por qué no nos metemos en el aeropuerto y reventamos todo? Claro, con 19 policías estaría bastante bien, la verdad. Con Perú un poco bueno chocándose. Por ahí se fue chocado el helicóptero. Yo tengo ese fusil con 30 balas, una para cada uno. ¿No podemos disparar desde aquí? No estamos lejos, ahí vayas. ¿Está el de dirigido? Claro que está el de dirigido. Cuidado que hay alarma, ¿eh? Que no podemos entrar, ¿eh? Vale, me tengo que acercar más. Allí hay coches importantes, ¿eh? Tenemos que dar la vuelta, va. Hostia, no, ya es imposible ya, ¿eh? Hay que reventar el coche, ¿eh? Ahora, el coche que reventar. Nos vamos a poner adelante y vamos a reventar el coche aquí delante, ¿vale? Cuando salgan. ¿Qué os parece? Así como idea. Vale, yo lo veo. Tenemos dos misiles, así que podemos disparar dos misiles. Va a ser incluso más épico. El coche de la presidencia, ¿no? Sí. Aquí, yo lo veo, ¿eh? ¿No te lo vamos a poner, no? ¿Qué? ¿Sabéis cómo es su coche o algo? No, pero alguno de policía que ella, ¿no? El más importante. Hay que asegurar uno para el resto tirar solo a la comisaría. Claro, claro, claro. Hay que hacer el trabajo. ¿Qué? Escucha, ¿y si pongo, por ejemplo, mi Hammer aquí parada delante de la carretera como que me he estrellado y se tiene que parar el coche y le pegáis el misil o cómo? También. ¿O no? Sí, bueno, lo malo que me... A lo mejor me destruí mi Hammer. Tendría que ser más adelante, ¿eh? Tendría que ser. Pero esto no sé si dispara tal cual. Es que claro, no me lo puedo jugar, en verdad. Pero vamos a tener tiroteo. Yo qué sé, Churches. Colócate tú por ahí. Colócate por ahí. Te das una casa o lo que sea. Ahí, ahí, ahí. ¿El chaleco? No, no. Tú en la siguiente casa. Mira, Churches, ahí. Pero no puedo dispararlo tal cual. O sea, no puedo dispararlo así, pum, del tirón. O sea, no puedo hacer eso. Tres, patrullas, cuatro. Sí, tres patrullas lo hacía ahí. Hay que darle al coche oficial, ¿no? Pero es que van como con coches, no de poli, sino como con coches así iguales. Vale, los veo, los veo. Vininja, 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 vininja. ¿Qué hacemos? Los reventamos. Vale. Es misil aéreo, sale para arriba y solo funciona para fijar vehículos aéreos que estén. Vale, vale, Jair, vale. Volando. Escuchamos tiros de misil y vamos. ¡Páralo, páralo ya, páralo ya, páralo ya! ¡No! ¿Qué dices? No sé dónde he disparado, la verdad. Pero el misil no lo he visto, ¿eh? ¡Hostia! ¡Oh, salió! ¿Dónde estoy dando? Eh, no sé. A nadie, a nada. Creo que ha ido para Marte, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Dónde ha ido el misil? Eh, cuidado, ¿eh? ¡Vaya mierda de misil, brother! Piraos, piraos de ahí, piraos de ahí, piraos de ahí, piraos de ahí. ¡Vaya mierda de misil, bro! Buah. ¡Nexu, va a la Poli 5, escucha, Poli, Nexu! ¡No! ¡Esconderse en una casa! Dios. Yo creo que nos han boicoteado, ¿eh? Vaya mierda de misión, tío. No hago más misiones para el Popoveste, te lo juro, bro, tío. Y si vamos a nuestra bola y ya está, tío. Es que no paramos de perder cosas siempre que hacemos misiones para el Popoveste, tío. A mí me han misionado de césped, ni he pegado ni un tiro ni nada y me han fusilado. A mí me acaban de fusilar también, tío. Y me he estado fusilando. Loco, el subfusil, ¿cuánto tiempo tarda en disparar? Me ha matado de un balazo. Porque no llevas armadura. Pero es que no se puede. No podemos pegarnos cuerpo a cuerpo porque ellos llevan caretas, antibalas, llevan chalecos antibalas. Llevan todo antibalas, tío. Uf, pero ¿por qué siguen disparando? ¿Qué cojones, tío? ¿No entrarás a mí? Allá a la derecha. Vale, vale, la veo. ¿Está arreglada? No te bajes, no te bajes, no te bajes. Están disparándose, tío. Pero hay un montón de coches de policía por aquí, ¿eh? ¿Pero por qué se está pegando la policía con la otra mafia? Yo qué sé. Tienes que ir a pedir. Tienes que ir a pedir. Alguien de lo que viene. Olvídate, es que están ahí delante apuntando. Y cuando te bajes te van a disparar, ¿eh? Bro, no tengo nada que perder. Escucha. Venimos. Es igual, pero te van a matar. Es una oportunidad fallida. Es verdad, es verdad. ¿Qué hacemos? Robar el helicóptero aquel de allí. ¿Cuál? Aquel helicóptero, robar ese helicóptero. ¿Este qué hace? ¿Qué? ¿Tenéis ganzúas? No, 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 no. ¿Ganzúas? ¿Tienes ganzúas? Subiros, 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 subiros. Creo que en la joven había ganzúas, ¿eh? ¿Qué dices? No mames, no mames. ¡No mames, no mames! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡No me deja! A la puerta te sale lo del chofer. Magici va a morir, perfecto. Magici, Magici, F. Sería muerto ya, muerto ya. Venga, va, subete, súbete, Lanxio, súbete. A ver, a ver, a ver, déjame ver lo que te... ¿Pero cómo me he muerto? ¡He salido volando! ¿Qué te ha pasado? He salido volando y no sé, me he muerto sola. ¿Ha subido? ¡Vamos, chaval! Nexud. ¿Qué? Estoy reparando tu coche, ¿eh? Perfecto, yo estoy yendo con el helicóptero para allí. No, pero queríamos ir montada. ¿Qué es ese? ¡Ojo, chaval! ¡Vámonos! No me jodas ahí. Adiós. Ay, Nexud, no me quiero morir, ¿eh? Tranquilo, Lanxio, estoy controlándola aquí. ¡Vámonos, chavales! ¡Tenemos helicóptero blindado! ¿Le pasamos por la cara o qué? Le pasamos por aquí. ¡Uy, Loli, mira con tu poli, mira con tu poli, tú! Mira con tus coches de policía que hay, tío. Adiós, pringaoos. ¡Que os jodan, frikis! ¿Dónde estáis, chavales? ¡Que vengas a recoger! Han matado al cop, ¿eh? ¿Ves el helicóptero? A ver, sí, 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 lo tengo encima. Vale, perfecto. ¿Qué más, a tirar una cuerda o algo así? Sí, una cuerda te voy a tirar. ¿Cómo te vas a tirar una cuerda? Venga, ¿eh? ¿Subes a Zeus? Sí, sí. Para que a parques me subo. ¡Qué guapo está, eh! Tiene que estar flipando la gente. Tiene que estar flipando ahora mismo. ¡Corre, corre, súbete, Zeus! ¡Sí, estoy, estoy! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Qué guapo! ¿Quién más está en el parking? ¡Subiros todos, subiros todos, chavales! ¡Loco! ¡Calla, que te mete un tiro, hippie! ¡Por la puerta, por la puerta! ¿Mayichi, dónde estás, Mayichi? Pues no sé, he salido en el hospital. Creo... Estoy en el hospital. Voy a buscarte, Mayichi, no te preocupes. Ahí vamos. ¡Ay, Dios! Cuando veas un helicóptero... Ya lo estoy viendo. ¿Ya lo estás viendo? Sí. Vamos humildemente en un coche camuflado, ¿vale? ¡Pa, pa, pa, pa! Vale. Pero, Nixur, ¿sabes cuánta gente cabe aquí detrás? Pues no lo sé, pero tiene que caber de la hostia. ¡16 personas! ¡Jú, tío! ¡Con la policía distraída para ir y comprar droga con el Ellie y venderla ahí! ¡Bru! ¡Vamos a comprar droga con el Ellie! Es verdad, vamos a comprar droga con el Ellie, tío. Y la vendemos, ¿no? ¿Cuánto peso tiene el inventario? Pues tendrá estos dos millones, tendrá. A ver, te lo miro. ¡Cinco mil! ¡Cinco mil de pesos, tío! Tengo miedo a morir otra vez. ¿Sube, sube? ¿Me puedo subir de verdad? ¿No voy a morir otra vez? Ahí está. ¿Y dónde está Chuches? Ya me he reiniciado. Estoy en el hospital. Ven, 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 ven. Chuches, al helicóptero, corre. ¿El helicóptero? Hay un helicóptero aquí a la izquierda. Sí, sí, corre, corre. De militar. ¡No, hermanita! ¡Militar! Sí, sí, corre, que lo he robado del aeropuerto. ¡Corre, Chuches! ¡Hostia! Por la izquierda, por la izquierda. Ahí, ahí, ahí. Izquierda. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Voy, voy, voy. Vámonos. Nesu, te has puesto mi gorrito. Eso no vale. Joder, perdona, Chuches. Es que estaba tirado en el suelo. Open ramp. ¡Hostia! He visto la rampa. Os veo ahí. Yo no la veo, ¿eh? Yo no la veo. Dale al enter, Chuches. Dale al enter. ¡Hostia! ¡Es verdad! ¡Uy, subo las ruedas tú! ¡Qué va! Pues, pues... Ahora, ahora, a ver, ¿eh? Una cuerda o algo así. Ala, te has quedado estático en el cielo sin moverte, ¿eh? ¿Qué? Sí. Hostia, ¿ya veis? Ultra estático, bro. Es el uso, ¿eh? Este es el lado donde estábamos antes de la policía. ¿Podrías venir a por mí? Sí, claro. Ahora voy. En helicóptero. Voy a bajarme al lado de la policía. ¿Tú no eres muy listo, ¿no? ¿Tú no eres muy listo, Ken Flow? Voy a tratar de acercarme. ¿Podemos guardarlo? No, no, no. No. Pero no pasa nada. Da igual, da igual. Porque ahora vamos a sacar dinero, compramos fardos y los vendemos, tío. Y nos forramos. Miren el mar. Miren el mar. Tengo lo de la droga, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Dónde? He conseguido tu coche. Vale, vale. Quedamos en el... ¿Cómo se llama el sitio este? En donadores. ¡Ahí! ¡Se me ha olvidado sacar las ruedas! Ahora. ¡Qué guapo está, loco! ¡Vamos! ¡Letrao! ¡Por fin! Después de media hora. Chaval, mira, el copiloto de Churches tengo aquí... Ah, no, ¿qué sabe? Ah, no, si soy yo. Pensaba que eras tú porque vas con el gorro este, ¿sabes? Y yo soy yo que voy con tu gorro. Venga. ¡Copiado! Eh... Chavales, vamos a sacar dinero. Y quedamos aquí con el Copérnico. Y nos llevamos toda la droga. Mira, chicos, para arriba. ¡Eh, ahí hay una moto, ¿eh? La rueda, la rueda. ¿Hay una moto? Hay alguien aquí escondido, ¿eh? Cuidado que su moto no la lía, ¿eh? Ya, ya, ya. Me recuerdo que aquí explotó tu helicóptero en una serie pasada. Es verdad, explotó mi helicóptero aquí una vez, sí. Venga, vamos, chavales. Hostia, cómo mola este Eli, ¿eh, tío? Me gusta el skin de Minecraft que tienes. ¿El skin de Minecraft? Sí, tío. Hostia, el cannabis está a tope. Vamos a aclarar el Churches. Es mejor rico. Nehemi, nehemi. ¿Qué más hay? Ah, aquí tengo ocho más de cannabis. Dice, alertados, los policías podrán llevar chalego antibalas. Pero si siempre llevan el traje este del Juggernaut. El traje del Juggernaut. O sea... Vamos a comprar ahora. Ahora compramos los fardos y nos forramos tú. Ya verás. Ahora sí, Churches. ¡Illo! Dejadme robar, ¡Illo! ¡Illo! Me han pegado un tiro, ¡Illo! ¡Illo, que siempre me dan en la cabeza! ¡Soy el Kenny del Poplife, ¡Illo! Venga, todos para arriba, chavales. Que puede salir mal. Hombre, igual aquí nos sacamos 100k. Fácil, ¿eh? En verdad. ¿Qué dices? Y yo hago un 360 con este helicóptero, chaval. ¿Quieres verlo? ¿Quieres ver el 360 que hago con el Eli? No, no lo haga porque lo vamos a perder todo. ¡Hazlo! Lo hago, lo hago, lo hago. Lo vamos a perder todo. Lo vamos a enfadar. ¡Que no! ¡Que lo hago, lo hago! Al 1. ¿Hago un 360, chavales? Sí. Hazlo, hazlo. Venga, voy pa' allá. Se viene. Voy abriendo el 1. 3, 2, 3, 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 2, 1, 0. ¡Hala, he caí! ¿Qué dices? ¡Hala, Juan! ¡Hala, cómo! ¡Let's go, hermano! Vamos directo al suelo, vamos directo al suelo. Vamos directo al suelo. ¡Oh, nos chocamos, churches! Pero no, porque soy avi con el helicóptero. Hostia, que pensaba que nos matamos ya, ¿eh? ¡Poneos el cinturón, compañeros! Ahora hacia adelante, ¿vale? Ahora hacia adelante. Ahora quiero uno doble, uno doble. ¿Uno doble quieres, churches? Venga, uno doble. Uno doble, venga. ¡No, no! ¡Lo ha querido el churches! ¡Uno doble, uno doble! Mi amigo, churches, quiere uno doble. Pues uno doble. Quiero que nos matemos todos, ¿eh? O sea... Tranquilo, no. De hecho, lo vamos a hacer delante de la policía, de hecho. ¡Venga, venga! Uno doble, hacia atrás, chaval. ¿Qué es eso que está ahí abajo? Ahora lo verás, churches, más cerca. Quiero verlo de más cerca, mira. Mira, mira. ¡TRE! ¡Ah, te imaginas que las aspas hacen al referente, ¿por qué? ¡Uno! Ah, sí, se hacen todos. ¡DOS! ¡TRE! 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 ¡Noooo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Arriba hasta ahí! ¡No, por favor! ¡Me he cagado, me he cagado, me he cagado, me he cagado! He recogido cable, he recogido cable ahí, ¿eh? He recogido cable, jajaja, he recogido cable ahí, que veía el suelo muy cerca ya, ¿eh? Yo ya estaba esperando mi momento, tío, de Kenny Max, ¿estás? ¡La poli la chupa! ¡La chupa, la chupa, la chupa! Chicos. Adiós. Un FPS. Un FPS, chavales. No, 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 no. Bájate, bájate, bájate. ¡Cámbiate de esto! ¡Cámbiate de esto! ¡Cámbiate de esto! Chavales, nos vemos mañana en un nuevo vídeo, nuevo directo, chavales. Un besazo, gracias por la buena onda, gracias por la poca de siempre cada día, hermanos. Nos vemos mañana, espero que lo paséis bien y que durmáis súper bien, hermanos. Hasta mañana, chicos. ¡Adiós!